Yo y un youtuber que conoces acabamos de grabar un vídeo, vale, pero no te voy a spoilear con quién ni de qué, pero lo verás más tarde, así que atento más tarde. De cualquier modo, ahora vamos a abrir 10 engramas de preverso en un minuto. Mira, a menos que me den 5 exóticos seguidos ahora, porque tenemos aquí 10 engramas que vamos a abrir en un minuto, a menos que me den 10 exóticos, por cierto, no había visto esta vaina de aquí, ey, 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 mira estos materiales. En fin, como no me den 5 exóticos, como iba diciendo, no sé, no sé, ya a partir de ahora será otra cosa, estos openings. Oh, vale, ya tenemos 10, o sea, de hecho tengo para abrir más, o sea, con otro personaje estoy farmeando más de estos, no sé por qué farmeo tantos de estos engramas, pero bueno, sé que algunos de vosotros os mueran estos vídeos. Así que este más, vale, porque va a ser incluso más intenso, vale, un minuto, vamos allá, de hecho mira, pa, pa, vale, bueno, el gesto puede estar interesante, vale, pura mierda por ahora, vale, sí, mira, te lo juro como no sea. Ahí está, espero que os haya gustado el vídeo. No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas, pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas, he leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, vale, así que si es algo que os interesa, realmente, realmente, este es el que más recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. No, no quiero ser el tío del Divinity, ahora igual soy el tío del Divinity, porque el Divinity que tengo ha estado guapo con este ornamento, hay que decirlo, vale, pero... no quiero ser lo que quiero... Gracias por ver el video.